En el video anterior Ya sabemos donde se encuentra el portal que conecta mi casa con el centro comercial Si es en la salida de emergencia del parque de diversiones Vamos a inventarnos un increíble plan para infiltrarnos nuevamente Ya que hemos sido vetados Está prohibida nuestra entrada Ronald podría hacer un infiltrado clave que esté por todas las zonas comunes Más que todo del tercer piso Acá tenemos uno y allá al fondo tenemos otro Yo creo que hay que mandar de primeras a Ronald ¿Qué? Chicos, ya logré infiltrarme ¿Cómo van? ¡Caldición! Chicos, ya logré infiltrarme ¿Cómo van? Repito, ¿cómo van? Muy bien, Ronald No te dejes de descubrir Sigue actuando así, ¿de acuerdo? Necesitamos que nos abras la puerta de salida de emergencias del parque ¿Entendido? Nosotros nos hemos cambiado de ubicación Cambio y fuera Abre la puerta y no te dejes de descubrir ¡Cambio y fuera! Ok, chicos Ya estoy adentro Tengan mucho cuidado Voy a ir hacia las compuertas Pero tenemos un problema Hay más trabajadores de lo inusual Buenas noches ¡Maldición! ¡Es de día! Bueno, familia Nosotros ya hemos llegado a nuestro objetivo Esa es la puerta que nos conducirá Hacia la salida de emergencias del parque Vamos, mujer barbuda Tatis Tú tendrás que pararte allá afuera Y como estás vestida de policía No tendrás que dejar entrar a nadie A nadie es nadie A nadie es nadie Y tengo que hinchero lo que tengo que hacer Así que no te preocupes Ajá ¿Y yo qué hago? Tú 19 19 19 Alguien que le diga, por favor Lo siento mucho Pero tu disfraz es el peor de todos Y nos van a descubrir Por la Sagrada Virgen del Perpeto Socorro 19 Es que ellos como van a entender que tú eres el gerente Si ya está registrado el gerente No te puedes hacer pasar por algo que ya está Pues que hay nuevo gerente, ¿no? No, nadie se va a creer ese cuento 19 Tengo una misión para ti Ya sé Ah, sí, sí Lo que acordamos ¿Qué misión? Pues Dar vueltas por el centro comercial Y si llegas a ver algo sospechoso Nos informas por los radios De acuerdo, chicos, de acuerdo Pero Muy bien Pero si solo hay dos radios Solo me y por Whatsapp Nos puedes avisar Ok, por Whatsapp Vamos Bien Vamos Rápido Aquí, aquí, aquí Muy bien Te quedas ahí Vamos Muy bien Entra Vamos Pañero Idiotas Chicos, ahora sí Ya voy a abrir la compuerta Tienen que entrar Ahora Repito Ahora Listo, chicos Está abierta la puerta Está abierta Está abierta Esquiva todos los obstáculos Mientras la dificultad aumenta fenéticamente Reconecta tantas monedas como puedas Y cada cinco minutos Podrás abrir la caja misteriosa Y obtener increíbles premios Rompe todos los récords Para aparecer en la lista De los mejores puntajes Y ser saludado en el próximo video Este es El primer videojuego oficial Del parcerico Oye Del payaso De la tibura Disponible Ya mismo En Google Play Descárgalo ahora Mejores puntajes del día Vamos Mujer barbuda Chicos Llegado de entrar Ya Ronald Se debe de estar encargando En abrirnos La puerta de emergencia Del parque Por ahí entraremos nuevamente Tenemos que tener cuidado Porque la última vez Nos descubrieron Aquí En esta zona Y también Mujer barbuda Si o si Tendremos que pasar Por donde aparece La payasa Pinky Lo más probable Es que podamos Cruzarnos Con esta niña Vamos Hay que subir Según los planos Es en el tercer Piso Vamos Escuchaste esto Sí 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 Vamos Vamos Aquí es No No creo que no Piso Piso Vamos 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 Alguien Alguien Entró Alguien Alguien Mantén Manténlo así En rojo Muy bien Mira Nos acasa a ver el cámara Sí Con calor Dale Vamos Mujer barbuda Nos estamos acercando Al tercer piso Lo que está bien aquí Es que no hemos visto A la payasa Pinky No Esperemos que Tati Se encuentre bien Ya que ella Tiene que estar ahí En la puerta Y no dejar A nadie Por esa puerta Creo que es aquí Mujer barbuda Vamos Es acá Ven Es aquí Me juro Sí 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 Mira Sí Mujer barbuda Ven Tenemos que tener cuidado Ahí está Ronald Mira Lo está haciendo muy bien Está muy bien metido en su papel Hay que felicitarlo Creo que sí ¿Será que salimos ya? Yo creo Está todo despejado Se vino con cuidado Aunque viene para acá Cuídate Entra, entra, entra ¡Roland! Todavía no ¡Roland! Lo único que te dijimos Fue que abrieras esta puerta Y ya no nos avisaste nada más ¿Es que no escuchan los radios O qué les estuve diciendo? No entren aún Hay mucha gente allá afuera Ronald, quiero que se me descargó el radio ¿Hay más gente? ¡Maldición! Claro que sí Entraron más personal ¡Roland! Mira eso nomás Aquí hay una Está bien sexy ¡Roland! Ya está Se está viendo Se está viendo Es con el tebió Baby, sal, sal ¿Qué hago? Es estuchoso ¿Un coqueteo? A ver que te ganas ¡Roland! Se fue Está allá al fondo Ten cuidado Tú sigue con lo tuyo Y nosotros vamos a estar entonces Aquí adentro Ronald, utiliza mejor tu teléfono Mándanos mensajes al teléfono Vamos a estar acá escondidos Hasta que no haya tanto personal Bueno, sí Creo que no analizamos algo ¿Qué? Y es que estamos en temporada de vacaciones Quizás cambiaron el horario del parque ¡Maldición es lo más seguro! ¿Por qué hay más 30? Y mira, todo está prendido Todas las luces están encendidas Se supone que iría a estar todo apagado Así como la otra vez que estuvimos aquí Pero aquí ocurren la barrera todos ¿Por qué sí? Deberíamos agarrar una escoba Así vamos a pasar desapercibidos Yo creo que sí Mira, allá hay otra persona Bueno, pero Marbuda yo creo que Vamos a estar acá detrás Hasta que Román nos deje entrar Sin embargo, yo creo que deberíamos revisar Mira, se supone que la anterior vez Entramos por esta puerta Y allá abajo se veía la luz Atravesamos por todas estas escaleras Y no vimos nada Exacto Es extraño que esta vez Si no hayamos visto nada Y si más bien subimos Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parceritos y parceritas Siempre estoy sin necesitas Siempre piensa positivo Recuerda que mañana será mejor Parceritos y parceritas Siempre están en mi corazón De acuerdo, vamos a inspeccionar O igual estamos donde queremos estar Que es aquí En este lugar principalmente Que es donde vimos por última vez La luz rosa Que significa que la payasa Pinky está acá Pero no nos cruzamos con ella Al transcurso de la subida de las escaleras Es que eso es lo más extraño Debemos habernosla encontrado Pero por lo menos aprovechemos el tiempo Que estamos aquí Para averiguar dónde se esconde O de dónde provenía esa luz Vamos a asegurarnos De que no nos agarre Desprevenidos Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que no es Ronald Vamos a investigar Al último piso La última vez se veía La luz era abajo Pero bueno Juraba que nos íbamos a encontrar Con la payasa Pero no Todavía tenemos más pisos Por averiguar Miren eso Vamos Tenemos que seguir subiendo Estás aquí Van a despertar a Malo ¿A quién? ¿A quién vamos a despertar? A Malo Vamos a jugar No podemos jugar Tenemos que hablar contigo ¿Sí? No quiero jugar con ustedes Nosotros queremos regresar a nuestra casa Y que esa cosa que está allá Nos deje atormentar Malo Malo Demasiado Piki Puedes bajar ¿Podemos hablar? Por favor Vamos a jugar No, no vamos a jugar No voy a comer sus tipas No, no No corras No corras No corras Piki, espera No, no voy a comer No voy a comer No, no voy a comer Bárbara Abre la puerta Bárbara 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 No me ponía cuidado, solo así ha sido. Algo raro está pasando aquí, algo raro está pasando. ¿Tiene poseídos o algo así? Los tiene hipnotizado, tiene hipnotizado a los trabajadores de acá. Por Dios, ¿qué vamos a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quiero huelgar! Chicos, vamos a escondernos en el parque. Vamos. ¡Suscríbete!